Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Qué vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana sin sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía Testigo de este amor Vivirás en el recuerdo En mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Soy el recuerdo Soy el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía De nuestra melodía Testigo de este amor Vivirás en el recuerdo En mis lágrimas caídas En mis lágrimas caídas En mis lágrimas caídas Vivirás eternamente En la historia de mi vida En mis lágrimas caídas En mis lágrimas caídas En mis lágrimas caídas Gracias por ver el video.